¡Ya basta! ¡Estánse quietos! ¿Qué ocurre aquí? Gracias por separarlos, ¿ven? ¡Ahora váyanse a sus casas! ¡O a lo que tengan que hacer! ¡Vamos! ¿Pero qué es lo que pasa? Este pueblo se ha dividido en dos bandos. No pararán hasta morir todos los Mahan y los Clark. Y me alegro de encontrarle. El juez quiere verle. ¡Pase! ¡Vaya, juez! ¿Cómo le va usted? Bien, gracias. ¿Cómo anda todo en la ponderosa? Pues no anda mal, la verdad. Hace días que deseaba verle, Ben. Sí. Clem dijo que usted quería hablar conmigo de esta tonta enemistad entre los Mahan y los Clark. Espera un poco, Ben. No es tan tonta. No. Este asunto ha llegado a dividir a Virginia City en dos bandos. Y lo que es más importante. Ha llegado a un punto de violencia en que pueden sufrir personas inocentes. Pues, Clem, usted es la autoridad aquí. Haga lo que sea necesario. Cuando pelea esa gente no hay nada que hacer porque no se acusan unos a otros. Un día vi a Bobby Mahan con la nariz rota. Explicó que tropezó con un árbol. Ellos no respetan a un ayudante de alguacil. Eso es lo que pasa. No debe ser eso. Y creo que tiene que haber una forma de arreglarlo, Clem. Deténgalos por conducta desordenada o... ...vúltenlos por armar alboroto en la calle. Alguna cosa así. Pues eso es verdad. Lo podemos hacer, pero no nos va a resolver nada, Ben. O podría aguardarse a que uno matara a otro para castigarlo por el crimen, sí. Pero lo mejor de todo sería intentar, con ayuda de hombres de buena voluntad, prevenir muertes y evitar que eso pase. Ben, el juez ha nombrado un comité en el pueblo para que discuta este problema con los Mahans y los Clarks. Una gran idea. Lo hemos elegido portavoz del comité. ¿A mí? ¿Y por qué motivo me han reservado a mí tan discutible honor? Señor. Porque usted es imparcial, Ben. Y porque los dos, los Mahan y los Clarks, le respetan. Pero... ...yo no aceptaré nunca una responsabilidad así. Y ustedes no me convencerán para que la acepte hablándome de imparcialidad y respeto. Y además, yo estoy sumamente ocupado con nuestro rancho. Entonces, si es así como usted piensa, no hay ley que le obligue a ello. Claro que no hay ley que me obligue. ¡Hm! 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 De la provincia. Pero, la... De la provincia... De la provincia. De la provincia. De la provincia. creyendo que era whisky, todos los que estaban en el bar se echaron a reír. He oído hablar a muchos respecto al discurso entre los Mahan y los Clark, pero no sé cómo se inició. Se inició cuando Jim Clark se casó con Caroline Mahan y fueron padres de una pareja de gemelos. ¿Por eso se enojaron? No, se enojaron cuando se fueron a vivir al este. ¿Pero por qué se fueron? Pues las dos familias querían mucho a los niños, se mostraban muy celosas una de otra, y Jim y Caroline sufrían mucho con eso. Y se fueron. Ambas familias se reprochan que la otra es culpable. Bueno, empezó por eso, y ahora pelean por las cosas más insignificantes. ¿Es necesario que ustedes pasen todo el día hablando de los Mahan y los Clark? ¿Es en absoluto necesario? Oigan, el otro día yo fui... a la represa nueva con idea de ver cómo estaba funcionando. Por donde debía cruzar estaba muy fangoso y... y el caballo tardaba en determinarse a cruzar. Pero el caballo es listo, y cuando vio el establo más allá, se dio cuenta de que no quedaba más remedio que cruzar aquel fango. Así que se determinó atravesarlo y lo hizo sin resbalar. He invertido mucho dinero en educar a mi hijo, Adam. Y él ahora me recompensa con sermones. Bien. Creo que tienes razón, Adam. Supongo que es mi deber, me guste hacerlo o no. ¡Haz! Voy, papá. ¿Por qué tuviste que escogerme a mí? ¿Por qué no vas con Joe? Ustedes estaban tan ansiosos por verme metido en esto, que decidí que todos deberían ayudarme. ¿Y cómo te ayudaré sin revólver? Tú sabes cómo nos recibirán los Mahan. Escucha, si quieres ser el pacificador en una pelea, no puedes usar el revólver. Pero, ¿cuál es tu plan? ¿Convencerlo solo con palabras? Oh, no, Joss. Sabes que el domingo es domingo de Ramos. Podríamos quizás recibir al nuevo reverendo con una fiesta. Todos llevaremos algo de comer y puede quedar muy bien. Oh, pero ¿con los Mahan y los Clarks también allí? Sí, porque ese es el plan, ¿no entiendes? Yo no creo que se pongan a pelear frente a una iglesia. O sea, quizás el nuevo reverendo tenga ocasión luego de hablar con ellos. Sí. El reverendo va a agradecerlo muchísimo. Vámonos ya. ¡Ven! Hola, buenos días. ¿Cómo está, Winnie? ¿Podemos pasar? Claro, me alegro de verle. Y a ti también. Gracias, señora Mahan. Siéntense, acabo de hornear un pastel y haré café en un minuto. Oh, estupendo. Ese pastel huele muy bien. A Joss le gustará probarlo. Claro que sí, lo haré con mucho gusto. Qué bonito. ¿Está Tom? No, salió a ver cómo están las cercas. Oh. Ayer hubo una pelea en el pueblo y nunca se sabe qué pueden hacer los Clarks. Sí. Esta enemistad entre ustedes y los Clarks lleva mucho tiempo ya. Seguirá por mucho más, Ben. Caroline era nuestra única hija y los Clarks quisieron que se nos fuera lejos de aquí. ¿Pero cree usted que estos disgustos van a hacerle menos dolorosa la ausencia? Ben, si alguien le privara de sus hijos, le seguiría mirando con buenos ojos, tratándolo como amigo. Seamos justos. Yo no creo que los Clarks obligaran a Caroline a irse. Señora Marham, ¿cuánto bien cree usted que estas peleas y disgustos le hacen a Caroline? Ustedes están a favor de los Clarks. Oh, no, no estamos a favor de nadie. Claro que no estamos a favor de nadie. Solo pensamos que podíamos hablar un poco de las... No tengo nada que hablar, Ben. Bueno, de todos modos, a lo que en realidad vinimos, usted sabe que el domingo de Ramos llega el nuevo reverendo. Sí, ya lo sé. Nos hacen falta los servicios religiosos. Echamos de menos ir a la iglesia desde que se fue el reverendo Miller. Sí, es una lástima que se marchara. Pues nosotros pensamos que sería bueno recibir con una fiesta al nuevo reverendo. Todos podríamos llevar algo de comer y hacer la fiesta después de los servicios. Muy buena idea, Ben. Yo voy a llevar algo rico. Magnífico. Sabía que podíamos contar con usted. Gracias. Host, debemos irnos. Tenemos aún que invitar a mucha gente. Sí, gracias, Winifred. Siento dejar el pastel. Está riquísimo. ¿Qué? ¿Van a invitar a los Clark? Pues, claro. Ellos también son de nuestra iglesia. Entonces, preocúpense de no mezclar las cosas que llevemos. Porque lo que los Clark lleven, temo que me envenenaría. Adiós, señora. Peggy, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, señor Cartwright? Muy bien. Hola, Joe. Hola, Peggy. Cada vez que te veo me pareces más linda. Sí, es cierto. No me había dado cuenta de que eres ya una mujer. Soy una mujer, es verdad. En lugar de tender ropa de los hermanos, debía tender ropa de mis hijos. Pues, Peggy, eres tan bonita que debe haber algún joven pensando en ti. Aquí todos parece que fueran familia de cierta gente. Bueno, ¿están tus padres? Papá salió a caballo y mamá fue al pueblo a comprar algo. Pues, te diré a ti a qué vinimos. Han dicho que el nuevo reverendo viene el domingo y pensé que podemos darle una fiesta de bienvenida. Todos vamos a llevar cosas de comer y podremos pasar un rato contentos. Esa es una gran idea, señor Cartwright. Sí, una gran idea. Gracias. ¿Todo el mundo va a ir? Sí, sí, todo el mundo va a ir. Y los majan. Yo ni los nombre usted aquí. Se espantan las veces. Celebro que alguien vea con algún sentido de humor la verdadera situación. Verá, no juzgue a los Clark por mí porque los otros piensan muy distinto, señor Cartwright. A mí me parece que tú debes sentirte molesta con lo que ocurre. Preocupada es lo que estoy, Joe. No sé si uno de los míos matará a alguien o le matarán a él. Ojalá el reverendo pueda hacer algo por terminar esto. Sí. Ojalá él pueda. Bien, Peggy. Dale el recado a tus padres y hasta el próximo domingo, ¿eh? No faltaré. Allí veré a alguno de esos guapos majan. Es el domingo, Peggy. Adiós. 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 ¿Cómo están los car rides? Muy bien, me alegro de verle, Ben. ¿Cómo está, Clem? Hola, Ben. Estábamos preocupados viendo que no llegaban. Lo que ocurrió fue que Hopsin está de vacaciones y a los chicos les tomó mucho tiempo preparar la comida sin su ayuda. Oh, ojalá reverendo se deprisa en llegar. Ya me siento vacío. ¿Vacío? Sí. Pero si te has pasado comiendo desde que salimos de la Ponderosa. Ah, temo que esas habichuelas con cerdo que trajimos nosotros no estén muy buenas. A Adam le está dando hambre. Creo que a mí también. Es tarde. Ahí viene los mahan. ¿Qué, Ben? ¿Dónde quieres que ponga la comida y los mejores quesos de este territorio? ¿Con qué has traído de tus quesos, eh? Nos haremos un buen festín con ellos, Tom. Tom, ¿por qué no se quitan ustedes sus revólveres? Es que no salimos sin ellos últimamente. Pues, aquí nadie más lleva revólver excepto Clem, claro. Sí, ya lo sé. Pero a ningún mahan le han de agarrar desarmado. Porque sería muy buena oportunidad para los Clarks. No es necesario eso para que los matemos cuando queramos. Tom. Tom. Aguarda. ¿John? John, hoy no van a pelear. Es Domingo de Ramos, Día de Paz. No se puede pelear. No sueñes con que haya paz, Ben. Cuando los mahan están aquí. ¿Qué? No quiero oír un solo disparo, ¿entienden? Ni uno. Quítense sus cinturones, anden. Ben, pónganlos allí. No confío en los mahan. Que se los quiten ellos primero. Ben, Clem. Apártense ustedes. No voy a permitir esto. Ya me estoy cansando de las tonterías de ustedes. Tanto disgusto y tanta pelea y pensar hasta en llegar a matarse. Con que... Vamos, quítense los cinturones o váyanse de aquí. No. Todos serán bienvenidos. No vi pasar al reverendo. ¿Cuándo llegó? Es su iglesia. El amor reina en ella. No hay lugar aquí para odios. Solo para el amor. Y todos entrarán, vecinos y amigos. No hay lugar aquí para odios. No hay lugar. No hay lugar aquí para odio. No hay lugar aquí para odios. La Iglesia de Jesucristo 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 También comieron juntos todas las cosas ricas que se trajeron para la fiesta La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Estoy lista! La Iglesia de Jesucristo 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 Jenny y Sue Peggy ¿Qué haces tú aquí? Creí que quizá La Iglesia de Jesucristo Lo hará? La Iglesia de Jesucristo Sí, así es, Adam La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¡ yapaño, verdad... Estaba trabajando un poco arriba. Allí me distrae menos. Siéntese, señores. Gracias, Ben. Bueno, Adam dice que ha pasado algo. Así es, Ben. Me han dicho que Tom Mahan está reuniendo a su gente. Dicen que ya ha tenido usted tiempo de decidir y que no esperarán más. ¿Qué es lo que piensan hacer? ¿Secuestrar a los niños, acaso? Yo no lo sé, pero creo que debe prepararse. Pues si Tom Mahan cree que va a entrar disparando en la ponteosa... Señores, ¿qué resolverán con eso? Nada, absolutamente. Cierto, reveredo, los tiros no resuelven nada. Lo debe resolver usted. Tiene que tomar una decisión cuanto antes. Pero necesito más tiempo. El tiempo se le ha terminado ya. Dentro de dos días es Pascua de Resurrección. Dígale a los Mahan y a los Clark que usted decidirá en la iglesia. ¿Es que solo faltan dos días? Señor Cartwright, no debe esperar a decidirse. Por los niños, hágalo. Entonces, lo haré el día de Pascua. Bien, se lo diré a las dos familias. Así al menos no habrá tiroteo hasta entonces. Quisiera ayudarle. Y yo que me ayudara, reverendo. Me siento solo. Arreglar esto es difícil. Tú tienes dificultades. Vengan acá los dos. Quítate del medio. Kenny, dame ese cerdo. Agarra los dos. Dudo suerte. Que no se sube en mi cama. Oh, cierra la puerta. Mejorna el sol. ¡No se sube en mi cama! Pascua en mi cama. ¡No se sube en mi cama! ¡Eso! Santa! ¡No se sube en mi cama! ¡Eso! ¿Qué? ¿Tienes problemas? No le puedo abrochar la chaqueta a Kenny. Es un conejito. ¿Qué conejito tan lindo? ¿Te gustan los conejos? No me gustan. Quiero mi cerdito. ¿Quieres tu cerdito? En Pascua se dan conejos. No se dan. Deja a Jos que te abroche la chaqueta. No, 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 no. Vamos, vamos a acabar de arreglar la chaqueta. Más botones. Oigan, chicos, súbanlo a mis rodillas y tú y Jos le ponen las botas. Yo quiero mi cerdito. Kenny, ¿quieres estarte quieto, por favor? Vamos, queremos que todos te encuentren guapo cuando te vean. A ti te gustan los niños, ¿verdad, papá? Pues no sé, a veces tengo dudas. Esperen un momento, esperen. Cámbienle las botas a los pies, lo que les parezca más fácil. Esa bota va en ese pie y esa en ese. Oh, papá, tú no las distes así. Vamos, vamos. Por favor, Kenny, estate quieto para acabar. Tú te encárgas de Kenny, ¿sabes? Súbelo en la carreta. Gracias, papá. Pero qué linda estás, ¿eh? Bien, vamos. Dense prisa. Saquémosle a él, yo me vestiré por el camino y llegaremos tarde. Vamos. Habrá que amarrarle. ¿Puedo acompañarla a la carreta? Sí. Para mi sermón de hoy usaré partes del sermón de la montaña. Son palabras que nos enseñan cómo vivir. Las más bellas de todas son estas. Habéis oído que se os ha dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian. Y no juzguéis para no ser juzgados, porque según juzguéis, así seréis juzgados. Y la medida que uséis para juzgar, se usará para vosotros. Está allí detrás, ¿puedes ir solo? Sí. ¿Necesitas ayuda? No. Ahora les pido a todos que mediten en estas palabras y se pregunten si viven según su espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Antes de cantar el himno final, quiero anunciarles que Ben Cartwright escogió este día para anunciar su decisión respecto a la custodia de los niños a las dos de la tarde. El cuidado y la custodia de Kenny y Susan Clark serán otorgados a la familia, que pruebe estar mejor preparada para asumir la responsabilidad de atender a estos niños. Ahora cantaremos el himno número 137. Lleva a los niños a la carreta y espérame en el establo. Está bien. Papá, de veras no me necesitas. No, no te necesito. Solo quiero que distraigas a los niños. Muy bien. Señor Cartwright, ¿ahora le toca a usted? Sí. Gracias por su ayuda, reverendo. Porque ahora, aunque todo depende de mí, no me siento tan solo como antes. No me siento tan solo como antes. No me siento tan solo como antes. con este problema que concierne a todos ustedes. Y espero que esta tarde podremos encontrarle una justa solución. Señor Clark, Mary, díganos, ¿qué pueden ustedes ofrecer a estos niños si los entrego a ustedes? John, anda, habla. Podemos darle muchas cosas. A ver, háblales. Mary, es que no me atrevo a levantarme a hablar. No me importa que te atrevas o no. Yo quiero a esos niños. Les diré lo que yo les ofrezco a ellos. Nosotros ofrecemos a ambos un hogar. Todos saben que estoy bien económicamente. No soy rico, pero les puedo dar materialmente lo que quieran. Todo lo que puedan desear. Igual que mis hijos tendrán sus caballos y tendrán buena comida y ropa que ponerse. eso es lo que Mary y yo les daremos a estos niños. John, creo que tú no entendiste bien a qué me refería. Yo, yo no pensé, no pregunté qué les ofrecían en cuanto a vestidos o dinero o cosas materiales. Esta mañana, oímos al reverendo Jordan, leernos extractos del sermón de la montaña. Las cabezas inclinadas, todos contestaron amén a todo lo que él leyó. Y ahora quiero que tú, John Clark, y usted, Mary Clark, me digan si aman a su enemigo. Si es así, John, te pido que te acerques a Tom Mahan y le alargues la mano en señal de amistad. No tienes derecho a eso, Ben Cartwright. No nos pidas que, que hagamos eso. No podemos perdonar a una familia por cuya culpa he sufrido tanto. ¿Ya te oí, John? Muy bien. Yo temo mucho que tienes poco que ofrecer. Bien, amigos. Amigos, guardemos silencio en la iglesia. Tom. Tom Mahan. ¿Qué tienen tú y Winifred que decir? Pero, Tom, tienes mucho que decir. Oh, espera. Yo me pondré de pie y lo llegué. Ven, nosotros no somos ricos, ¿no? Pero tenemos lo que tienen John y Mary Clark. Haremos por estos niños lo que hicimos por nuestra hija. Por Carolyn, a quien ellos hicieron marchar. Ellos la hicieron marchar. De ellos es la culpa de que ella haya muerto. Winifred, ese no es el asunto ahora. Debo decidir aquí cuál de las dos familias va a quedarse con los niños. Les diré lo que le dije a John Clark. Si ustedes pueden darle a Kenneth y a Sue la protección de un hogar en el cual el amor de Dios no es sólo algo de qué hablar, sino que es también algo que se debe practicar todos los días de la vida. Si lo pueden dar, usted, Winifred, y tú, Tom, se deben acercar a John y a Mary y ofrecerles la mano en amistad. Ven, no olvida que tuve una hija. No puedo ser amiga de la familia que me la quitó, ¿verdad? Libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Óyeme, señor. Yo y ella vivimos en una casa. Y yo tuve un niño junto a ella en la casa. Una noche murió el niño de esta mujer por haberse acostado ahí sobre él. Cuando me levanté en la mañana, vi al niño muerto. Y dijo el rey, mi espada, traedla. Y la espada se la llevaron al rey. Y el rey dijo, dividiré a este niño en dos. Yo me voy a guiar solo por la sabiduría de un hombre. Un juez. Un juez de gran talento. Todos le llamaron el sabio Salomón. Dividid ahora el niño en dos. Dadle la mitad a una y la mitad a otra. Los niños Kenneth y Sue ahora se van a separar. Kenneth va a pasar al cuidado de John y Mary Clark. Y Sue ha cuidado de Winnie Fred y Tom Mahan. ¿Has? ¿Quieres llevarle a Kenneth al señor Clark? Joe, llévale a Susan a la señora Mahan. Yo no quiero ir con él. Yo quiero que duerme con Sue. Yo no quiero ir con ella. Quiero ir con mi hermano. ¡Espera! ¡Espera! ¡No quiero! ¡Yo no quiero que duerme con Sue! Oh, ven, queridita. Oh, no llores, nene. Oh, no. Quiero estar donde se cree, ni. ¡No! No resulta, ven. Los niños no serán felices. Reverendo. Nos habremos equivocado. Espere. Kenny y Sue lo resolverán todo. Ya verá. ¡Me vas a separar de mi hermanita! Oh, Kenny, hijito. Vas a tener un cuarto precioso todo para ti. Sí. Y yo te regalaré un caballo. Con una silla nueva. ¿Te gustará mucho? Sí. No quiero un caballo. Quiero a mi hermana. Por Dios, señora, no me separe de Kenny. Quiere estar conmigo. Tom, no puedo. La quiero para mí. La necesito, pero... Estos niños tienen que estar juntos. Ven, Susy. Es tuya. Los dos son tuyos. Se vuela con ellos. ¿Winnie? Queridita. Oh, nenita. Oh, yo nací, no. Porque yo tengo otros hijos. No, John, no privemos a Tommy, a Winifred, de estos niños. No podemos hacerlo, Mary. Bien. Vamos allá. Wilifred, Tom, ustedes los necesitan más que nosotros. Oh, hijos míos. Han pasado muchas cosas. Y no sería sincero si te ofreciera mi mano ahora. Pero espero hacerlo pronto. Yo también lo espero, Tom. Dichosos los pacificadores. Gracias, Ben. Pero este pacificador ha aprendido mucho de... Un maestro sabio, Winifred. Si no fuera por el reverendo, yo... Soy el reverendo Jordan. Jordan, ¿no me esperaban ustedes? Jordan. Lamento llegar tan tarde. ¿Recibirían mi mensaje? Y no fuera por la nuestra. Although he... He- стал き собственinho por la vida. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Gracias!